Hey, antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como fútbol sudamericano, pero siempre haciendo mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que si te interesa a ti o alguno de tus amigos, no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. Vamos a empezar el noticiero con el sudamericano sub-20. Ecuador empató 1-1 frente a Venezuela. Ecuador fue con Nava a la portería de la Cruz, Bautista, Sánchez e Iriki y Biagua, los cuatro de fondo. Castillo y Derogado a los medios centrales. Sosa, Zambrano y Miranda a los tres medios defensivos. Y en Punta Cuero. Venezuela fue con Benítez en la portería. Coba, Buscati y Rojas y Ibera, los cuatro de fondo. Segovia, Ortega y Jiménez, los tres del medio. Y arriba Chacón, Romero y Alcocero. Uruguay le ganó 1-0 a Paraguay y sigue con el pleno de victorias. Fueron con Randal en la portería, Ponte, Bocelli, Facundo y Ritz, los cuatro del fondo. Díaz y Sosa, los medios centrales. Sánchez y Franco González por bandas. Y arriba, los Rodríguez. Paraguay fue con González en la portería. Núñez, Sevin, Rolón y Cantaro, los cuatro del fondo. Gómez, Quintana y Gautos, los tres del medio. Y arriba, Segovia, González y Wildur. Y Colombia, de local, empató 0-0 frente a Brasil y le cortó la racha de victorias. Colme fue con Marquinez en la portería. Ocampo, Mantilla, Álvarez y Salazar, los cuatro del fondo. Torres y Puerta y González, los tres del medio. Y arriba, Cortés, Castillo, Mañoma y Cabezas. Brasil fue con Caica en la portería. Arturo, Jean Pedroso, Robert Renan y Patrick, los cuatro del fondo. Andrés, Andrés y Andrés en los medios centrales. Por bandas, Viro y Marlon Gómez. Y en punta, Giovane y Roque. Nos vamos a la Bundesliga. El Schalke empató 0-0 frente al Wolfsburgo de local. El Schalke fue con Farman en la portería. Brunner, Jens, Yoshida y Urn, los cuatro del fondo. Kraus y Kral, los medios centrales. Por bandas, Kozuki y Salazar. Y arriba, Frey y Skarke. El Wolfsburgo fue con Castillo en la portería. Kaminski, Van de Ben y Bornau, los tres centrales. Por bandas, Pablo Tavio y Baku. Los tres medios son Arnold, Svamber y Gerard. Y arriba, Wind y Wimmer. El Bayern goleó 3-0 al Bojum de local. El Bayern fue con Svamber en la portería. Pavaro, Pamecano de Lille y Cancelo, los cuatro del fondo. Goretzka y Musiala, los medios centrales. Nabry, Muller y Sané, los tres medios ofensivos. Y arriba, Chopo, Motting. El Bojum fue con Riemann en la portería. Janko, Masovic, Ordets y Stafi, Didis, los cuatro del fondo. Lucía, Kunde y Forster, los tres del medio. Y arriba, Soler, Bantwi, Ajay y Hoffman. El Friburgo le danó 2-1 al Suttgar de local. El Friburgo fue con Flecken en la portería. Gunter, Kubler, Ginter y Linhar, los cuatro del fondo. Grifo y Hoffler, los medios centrales. Gregorich, Doğan, Jägeste en los tres medios ofensivos. Y un Puntasalai. El Suttgar fue con Brello en la portería. Zagadou, Ito, Andon y Sosa, los cuatro del fondo. Endo, Karasar y Furi, los tres del medio. Y arriba, Jill Díaz, Araguchi y Pfeiffer. El Eberkusen le goleó 3-1 al Hoffenheim de visita. El Hoffenheim fue con Bauman en la portería. Kabak, Enzoqui y Brooks, los tres centrales. Los tres del medio. Delaney, Bekeiger y Pongarner. Por bandas Agboma y Angelinho. Y arriba, Kramaric y Bebou. El Eberkusen fue con Radek en la portería. Tapsobe en capital, los tres centrales. Por el medio, Andritsch y Demir Bey. Por bandas, Frimpon y Shingraven. Y arriba, Diaby, Wirts y Losek. El Mainz le ganó 3-1 al Hoffenheim de local. El Mainz fue con Damian en la portería. Fernández, Anche, Olsen y Beb. Los tres centrales. Lee y Onisibo por bandas. Da Costa y Katsi por bandas. Lee y Onisibo ganan por el medio. Y arriba, Barrero, Martins, Stats y Ayorque. El Osbrug fue con Giki Weiss en la portería. Udo, Kaigo, Boleo y Gumi. Los tres centrales. Red Bresa, Veiga y Angels. Los tres en medio. Por bandas, Mayer y Demirovic. Y en punta, Berisha y Drenabelio. El Dormu le ganó 2-0 al Bremen de visita. El Bremen fue con Pablick en la portería. Stark, Beljovic y Pieper. Los tres centrales. Vittencourt, Gross y Stage. Los tres en medio. Por bandas, Weiser y Jung. Y arriba, Dux y Fulgrup. El Dormu fue con Coven en la portería. Ryerson, Sul, Slotterbeck y Guerrero. Los cuatro en el fondo. Can y Belling a los medios centrales. Brand, Royce y Reign a los tres medios ofensivos. Y en punta, Moukoko. Y en Unión Berlín le ganó 2-1 al Leipzig de visita. El Leipzig fue con Braswich en la portería. Klosterman, Guardiol y Simaká los tres centrales. Por bandas, Enric y Hasenberg. Por el medio, Leimer y Slager. Y arriba, Soboslai, Werner y Andrés Silva. El Unión Berlín fue con Roló en la portería. Noche, Leite y Doeck y los tres centrales. En el medio, Kedira. Laidouni y Javerer. Por bandas, Juranovic y Jesselman. Y arriba, Berens y Becker. Continuamos ahora con la Serie A. El Milan le ganó 1-0 al Torino de local. El Milan fue con Tatoruzano en la portería. Tiao, Kalulu y Jaer, los tres centrales. Díaz, Krunic y Tonal en los tres en medio. Por bandas, Salaimakers y Teo. Y arriba, Giroud y Leao. El Torino fue con Meli y Becker en la portería. Schurz, Gigi y Bunyor los tres centrales. Por el medio, Gineitis y Adopo. Por bandas, Singo y Rodríguez. Y arriba, Miranchuk, Blasic y Sanabria. El Empoli empató 2-2 frente a la especie de local. El Empoli fue con Vicar en la portería. Ewey, Ismaili, Luperdo y Parisi, los cuatro en el fondo. Marin, Apapro, Iván Dinelli y Valdansi. Los cuatro en el rombo de la mitad de la cancha. Y en punta, Caputo y Cambialli. El Especia fue con Trauski en la portería. Nicolao Amian y Wisniewski, los tres centrales. Los tres en medio, Espósito, Borabé y Agudelo. Por bandas, Yasi y Reca. Y arriba, Verde y Schumurdo. El Leche empató 1-1 frente a la Roma de local. El Leche fue con Falcón en la portería. Yendri, Bachiro, Tuntiti. Y ganó los cuatro en el fondo. Hulman, Blin y González, los tres en medio. Y arriba, Estrefez, Zadí, Francesco y Colombo. La Roma fue con Patricio en la portería. Roger, Ibañez, Smolin y Manchini, los tres centrales. Por el medio, Matich y Crisande. Por banda, Zalewski y Yesharaoui. Y arriba, Dibara, Pellegrini y Abraham. El Atalanta le ganó 2-0 a la Lazio en el Olímpico de Roma. La Lazio fue con Provetan en la portería. Isai, Cazare, Romagnoli, Marusi, los cuatro en el fondo. Cataldi, Milín, Covizavich y Luis Alberto, los tres en medio. Y arriba, Felipe Anderson, Sacañi y Movil. El Atalanta fue con Pusión en la portería. Toloi, Jimi, Stis, Galvin y los tres centrales. Koumen, Ederson y Derron, los tres en medio. Por bandas, Ateboer y Zabacosta. Y arriba, Lukman y Holjund. Continuamos ahora con la Liga Española. El Cádiz le ganó 2-0 al Girona de local en el que fue partido de debut de Alexandre Callens. El Cádiz fue con Edema en la portería. Carcelén, Fali, Hernández y Espino, los cuatro en el fondo. Alcaraz y Escalante, los medios centrales. Por bandas, Bongonda y Ocampo. Y arriba, Guardiola y Martí. El Girona fue con Gazzaniga en la portería. Martínez, Bernardo, Buenegutero, los cuatro en el fondo. Romeo de pivote único. Borja García y Alex García de interiores. Por bandas, Martín y Villa. Y arriba, Tadí Castellanos. El Betis le ganó 3-2 a la Almería de visita. La Almería fue con Martínez en la portería. Pozo, Eli, Babich y Aquime, los cuatro en el fondo. Eguaras, Costa y Melelo, los tres en medio. Y arriba, Portillo, Embarba y Suárez. El Betis fue con Silva en la portería. Zabale, González, Pechera y Amner, los cuatro en el fondo. Rodríguez y Guardado, los medios centrales. Juan, Micanales y Rodríguez, los tres medios ofensivos. Y en punta, el Pan de Iglesia. El Sevilla le ganó 2-0 a la Mallorca de local. Y ya respira bastante. El Sevilla fue con Bono en la portería. Navas, Gudel, Nianzou, Bade y Gil, los cinco en el fondo. Fernando y Gueye en los medios centrales. Por bandas, Oliver Torres y Suso. Y arriba, de punta, único en Neziri. El Mallorca fue con Reykowicz en la portería. Ballien, Rayo y Nassas en los tres centrales. Por bandas, Mafio y Agustinson. En el medio, Baba Mohamed y Ruiz de Galarreta. Y arriba, Rodríguez, Lee y Muriqui. El Detti Bilbao le ganó 2-1 al Valencia de visita. El Valencia, que está en una crisis terrible, fue con Maracuín en la portería. Fulquerco, Merdi, Acabiga y Gallar, los cuatro en el fondo. Musa, Almeida y Moriba, los tres en medio. Y arriba, Castillejo, Díaz, Lino y Cavani. El Bilbao fue con Simón en la portería. De Marcos, Álvarez, Viviani y Leco, los cuatro en el fondo. Vega, Sunset, los medios centrales. Nico, Williams, Muniain y Berenguer, los tres medios ofensivos. Y en punta, Raúl García. Pasamos ahora con la Premier League. El West Ham empató 1-1 frente al Chelsea de local. El West Ham fue con Fabián en la portería. Ogbona, Aguert y Kera, los tres centrales. Paqueta y Rai, los medios. Por bandas, Kufal y Emerson. Y arriba, Bowen, Menrama y Antonio. El Chelsea fue con Kepan a la portería. James, Silva, Badia, Shire y Gucurela, los cuatro en el fondo. Loftusic y Enzo Fernández, los medios centrales. Madueke, Joao, Félix y Mudrik, los tres medios ofensivos. Y en punta, Kai Havertz. El Arsenal, que ya está empezando a hacer un poco de frío en Londres. Empata 1-1 frente al Brentford de local. El Arsenal fue con Ramsey en la portería. White, Saliba, Gabriel y Sinchenko, los cuatro en el fondo. Parte y Xhaka, los medios centrales. Xhaka, Odegaard y Martínez, los tres medios ofensivos. Y en punta, en Ketia. El Brentford fue con Rai en la portería. Pignock, Mee y Ayer, los tres centrales. Ruerlis, Ramunsen y Henry, los jugadores por banda. Norgard, Jensen y Jan en los tres medios. Y arriba, en Ben Moitonei. El Crystal Palace empató 1-1 frente al Brighton de local. El Crystal Palace fue con Hueta en la portería. Klein, Tompkins, Gehi y Mitchell, los cuatro en el fondo. Ducure, Eschlup y Hax, los tres en el medio. Y arriba, Ayo, Mateta y Ollis. El Brighton fue con Sánchez en la portería. Bellman, Dunk, Webster y Zupiñan, los cuatro en el fondo. Gross y Caicedo, los medios centrales. Mitoma, March y Macarista, los tres medios ofensivos. Y en punta, Undab. El Fulham le ganó 2-0 al Nottingham Forest de local. El Fulham fue con Lennon en la portería. Tete, Diop, Rimm y Robinson, los cuatro en el fondo. Reed y Pareña, los medios centrales. Reed, Pereira y Will en los tres medios ofensivos. Y en punta, Mitrovic. El Nottingham Forest fue con Navas en la portería. Orier, Bolli, Máquina y Lodi, los cuatro en el fondo. Freuler, Mangala y Gustavo, Buscar, Proctor en el medio. Y arriba, Johnson, Gibbs, White y Wood. El Leicester goleó 4-1 al Tottenham de local. El Leicester fue con Guardia en la portería. Castaña, Faes, Soutar y Kristiansen, los cuatro en el fondo. Dues, Brijol y Mendy, los medios centrales. Tete y Barner por bandas. Y arriba, Madison y Giannacho. El Dotherham fue con Foster en la portería. Tanganga, Dier y David, los tres centrales. Por bandas, Porro y Paisic. En el medio ojo, Ibir y Bentancur. Y arriba, Kulusevski, Kane y Song. El Wolves le ganó 2-1 al Southampton de visita. El Southampton fue con Vaso en la portería. Bri, Benarek, Salizo y Perrao, los cuatro en el fondo. Alcaraz y Lavia, los medios centrales. Mailan, Niles, Warpros y Sulemana, los tres medios ofensivos. Y arriba, Onuachu. El Wolves fue con Josez en la portería. Semedo, Dawson, Kilman y Ainnubri, los cuatro en el fondo. Lemina y Moutinho, los medios centrales. Saravia, Neves y Mateus Nunez, los tres medios ofensivos. Y en punta, Mateus Cuña. Y el Bournemont demandó 1-1 frente al Newcastle de local. El Bournemont fue con Eto'o en la portería. Smith, Stephens, Senesi y Semura, los cuatro en el fondo. Billing y Lerma, los medios centrales. Por bandas, Watara y Anthony. Y arriba, Traoré y Solanque. El Newcastle fue con Bob en la portería. Tripierre, Charles, Bodman y Bourne, los cuatro en el fondo. Willock, Longstar y Jonathan, los tres en el medio. Y arriba, Almiron, Saint-Maximin. Y ahora sí, vamos ahora para finalizar con el noticiero, con el Mundial de Clubes. El Flamengo obtuvo el tercer puesto. Le ganó 4-2 a Lali en Marrocos. El Flamengo fue con Santos en la portería. Varela, David, Luis, Fabricio, Bruno y Ayrton Luka, los cuatro en el fondo. Tiago Maña y Arturo Vidal, los medios centrales. Riverio de Rascaeta por bandas. Y arriba, Gabigol y Pedro. El Alí fue con el Senamu en la portería. Abdul Fatah, Yashir Ibrahim, Abdelmonem y Malul, los cuatro en el fondo. Atia, Tau y Fati, los tres en el medio. Y arriba, Ahmed Abdelkader, Mohamed y Sheriff. Y el Ramadrid salió campeón. Le ganó 5-3 al al-gilal al equipo de André Carrillo, igual, en Marrocos. El Madrid fue con Uri en la portería. Carvajal, Rüdiger, Álava y Kamavinga, los cuatro en el fondo. Shouameni, Kroos y Möder, los tres en el medio. Y arriba, Valverde, Vinicius y Benzema. El al-gilal fue con Almuyáuf en la portería. Abdul Hamid, Yang, Al-Boleahi y Khalifa, al-Dosari, los cuatro en el fondo. Cano y Cuellar, los medios centrales. Carrillo, Vieto y Salem, al-Dosari, los tres medios ofensivos. Y en punta, Marega. Y en punta, Marega.